Muy buenas chicos, bienvenidos al canal Vamos a continuar con la serie Vamos hacia adelante A ver que nos depara Este capítulo Tripetra Tripetra El nombre se las trae Muy bien, muy bien Dame cositas Dame cositas Si nos vemos a esto se nos llena la barra de abajo azul Os dais cuenta Vamos a ponerla llena Perfecta, ya la tengo llena Así que nos de cositas Y aquí nos dejamos esto Vale, esto es pasta Vale Vamos a ir hacia adelante Uno, dos Y la arma secundaria Esta es Muy bien Venga A ver, a ver Que quieras Que misión me vas a dar Pero en sus profundidades creamos las torres oscuras del infierno Y las ciudades del cielo Que pedazo de tía, ¿no? Suego Agua Y viento ¿Puede ser? Que pequeñín, ¿eh? Que pequeñín, ¿eh? El caldero ¿Qué es el caldero? A ver ¿Qué nos dice? ¿Es tu necesidad mayor que la nuestra, jinete? Diría que no Luchamos para salvar nuestro reino Y nuestro límite Demuestra que quieres decir ¿Qué tal? ¿Qué te haces? Bueno, pues ya está Habla con Tower Esto ¿Esto qué coño es? A ver Vamos a ver qué es La bandeja de entrar está vacía Para jugar No sé En online Vamos hacia allá Espera Háblame Gracias Gracias. Los secretos del caldero, a ver. Bueno, pues quiero entrar, vamos a entrar. ¿Entrenar? ¿Qué ponía? ¿Entrenar o entrar? Ah, vale. ¿Esto qué es? Mientras es que vas hacia delante. Uff, no vale pasta. Esto es gratis. Vale, de momento es gratis. Pues ya está. Pulso al revés, más X. Venganza del segador. Bueno, vamos a entrar. Os quiero recordar que el Dark Souls 1 no lo jugué. Solo estoy jugando el Dark Souls 2 por primera vez. Y vamos a ver cómo se me da. Vamos por aquí. ¿Aquí no hay nada? Sí. Aquí abajo hay algo. Vamos a cogerlo. Vale. No pasa nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que lo he visto? Allí. Ya lo he cogido. Vale. No pasa nada. ¿Dónde estás? Vale. Vale. Ahora tenemos que subir por aquí. Ah, por aquí. Venga. De hacia abajo. Vale. Vámonos. Por aquí no hay nada. No. 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 Para de a mí no tenia nada. No pasa nada. Me he quedado contigo. ¿Que crimineo? ¿Que me he quedado? ¿Otra vez donde he estaba? He ido al revés. Vale. Vamos a seguir por aquí. Ahí. Claro. Cuando he bajado al agua... Pues me he equivocado de dirección. Vamos a ir por aquí. es que ahí está el mapa bien claro vamos, vamos, vamos muy bien así como que me he equivocado vamos por aquí, por aquí no hay nada no la cámara es muy lentita girando este que es el árbol de la sabiduría o es un ojo vale muy bien, pues vamos a invocar a nuestro caballo ahí, perfecto si pulsamos RB pues es para que corra más luego se va regenerando solo a ver, se se crasea el peñasco llorón aquí no hay nada a ver, por aquí hay algo creo que hay un cofre o algo gira hombre caballo, gira ahí, vámonos por aquí galopa, galopa es que tendríamos que ir por aquí bosque ruin ahí adelante tenemos un cofre a ver que a ver que nos da vale, no me ha dado nada pero bueno esta es lenta pero muy eficaz muy eficaz muy eficaz sí señor aquí arriba hay algo a ver muy bien, muy bien muy bien tampoco son muy duros que digamos mira, ¿qué es eso? ah, nuestro pajarito el que nos va guiando hey colega ven aquí me ha dado sí me ha dado qué valor que me lo indica aquí aquí está aquí, aquí dámelo dámelo me das me das lo tengo en en que lo coja automático bueno perfecto porque es mejor lo coja así porque lo que tienes que entretener en cogerlo tú ¿esto? que llegaré aquí llegaré ¡no! ah sí, sí que lo he cogido es que me he caído vale vamos a emburcarlo venga, vamos toma toma venga vámonos vámonos venga vamos a encargarlos de estos para que no hay un puntito no, no, no hostia me ha tirado el caballo me ha tirado me ha tirado el caballo me ha tirado el caballo otra vez otra vez me ha tirado pero ¿por qué me hace esto? es que no no lo llego a pillar dame y yo te doy también ¡no! ¡hombre! vamos hacia allí joder, sí que hay, ¿no? ¿está aquí? aquí está eso y yo no solo hay uno vamos a ver cuántos hay aquí ¿por dónde es? tenemos que ir por la pared no sube no, hombre, no no me hagas esto es que no sé por qué lo hace me acuerdo lo hago bien, ¿eh? ¿a dónde está el cofre? vamos a ir por el palo y ahora aquí lo tenemos no ¡uy! perfecto pues para abajo vámonos muy bien caballito vámonos hacia adelante a ver si lo pillamos de frente nada no le he dado bueno, sí que le he dado pero no lo he matado ¡uy! ¡no! para hacer el gilipollas me van a matar por aquí hay otro cofre a ver, vamos a cogerlo vamos a coger el cofre el mando no me va bien porque aprieto pero no no hace lo que me quiero vale ya lo tenemos vámonos hacia abajo muy bien esta no nos dará ah, nuestro pájaro siempre me... pero ¿qué coño será eso? es el... pájaro nuestro el que nos guía por aquí a ver no se ha echado una mano salte ahí salte de ahí salte de ahí salte de ahí No me darás a mí, ¿no? Bajo No me darás a mí, ¿no? 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 No me darás a mí, no me darás a mí, ¿qué nos da más? vamos a cambiarlo no me gusta nada que era este que era esto el pantolete no vale nada tenemos que ir por donde por aquí que te tiren por aquí ya lo he visto pero creo que tendremos que ir hacia atrás como como voy hacia allí la sal no perdida ahora para que no para que me caigo ¿tiene que ser por ahí? que no llego ah vale vale ya lo he visto ya lo he visto vale que este juego va al revés muy bien no hombre no a veces el mando hace lo que quiere no sé si está estropeado o qué vale sí venga bájate cogemos esto y lo lanzamos hacia ahí muy bien pues ya está ahora tenemos que ir pues 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 no 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 por aquí vale no sé si tengo que coger esto ahora o lo dejaré para luego porque si no bueno abrítelo 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 ¡No te caigas ahora! ¿A que me caigo? ¡Qué duro en poco, ¿no? Pero vale, lo puedo ir mejor otra vez. ¡No! ¡Hostia, que me ha dado! ¡No es como gilipollas! ¡A que me caigo yo! Vale. Tenemos que ir... Por ahí hemos venido. No. Tenemos que ir para aquí. ¿A que no tenemos que ir a la lava, eh? Ah, no. Un mapa. Mapa de la mazmorra. Ahora tenemos que ir hacia arriba. Vale. ¿Por qué es lento girando? Guau, guau, guau. No hay nada más. ¿Qué me va a hacer ahora? ¡Vete! ¡Vete! ¡Se queda ahí tonto! ¡Tonto! ¡Se queda tonto! Es lento, eh Lento Girándose es lento, eh Vale, me mató Si es que es muy lento O al mando no me funciona O no entiendo Pero no esquiva los golpes Como yo quiero Venga, vamos a intentarlo otra vez No sé, el mando tiene que ir mal Vale Vamos a intentarlo otra vez Joder, vaya hostia me ha dado Pero es que no, no, no esquiva Que no esquiva Que va bien, no Que va muy bien A ver que me ha dejado este Que no esquiva, tío Es que no, no, no No me va muy bien El control Vale, aquí tenemos otro cofre A la llave Perfecto A la llave del esqueleto Ha dejado de vida Temblando A la llave del esqueleto Que no 15 A la llave del esqueleto Bueno, creo que hemos venido Nada, nada. Que no, no, no. Ya te digo yo que el mando no me va bien. Tendría que ir... ¡Ahí! Muy bien. Ahí tienes que ir, colega. Ahora tenemos que ir por aquí. ¡Madre! ¡Ah! ¿También lo que pasa? Que se queda ahí enganchado, tío. No lo entiendo, tío. Se queda enganchado ahí. Vamos a abrir la puta puerta. Ahí estoy. A ver si lo puedo coger primero. Ah, no. No puedo. No puedo, no puedo. Voy a coger la bolita y meterla aquí. Aquí adentro. Ahí va. Ahora sí. No, hombre, no. Joder, macho. Venga, ya lo hemos cogido. Hostia, que manía de no hacer lo que yo quiero, tío. Espera, espera, que aquí hay un cofre. Venga, botitas. Nada, no me deja pasar por debajo. Qué rabia cuando no... No me deja hacer lo que yo quiero, eh. Qué puto mando. Venga, otro cofre. A ver si me va. A ver, tenemos que ir por aquí. Que lo acabo de ver. Vale, tenemos que... Tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? A ver, vamos a ir por aquí. Sí, sí, ya te he visto, pajarito. Venga. Vale, qué mal. Hemos abierto esta puerta. ¿Que hemos venido por aquí o...? Bueno, tengo que ir por aquí. Dios mío, venga, va, que te he esquivado. ¿Este qué es falso, tío? Es decir, lo acabo de esquivar y me da... ¿Esto? No. Que te tira a piedra. Parece que se va a apagar, ¿sabes? Es que no le paras el golpe, eh. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Vamos que ir por aquí. No, que no me deja, ¿eh? Venga, macho. La virgen colega. Tenemos que poner... Vamos a sacar primero la bola. Vale. 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 Para sacar la bola tienes que meterle un... ¿Dónde está de fuego? ¿Dónde está de fuego? Página del libro del muerto. Tenemos que poner esta aquí Y vamos a ir viajando por aquí ¿Vale, chicos? Aquí me tira Aquí me tira Nada Tenemos que ir aquí Y Tenemos que sacarla Esta pelotita Bueno, vamos a poner aquí Este juego se trata De muchos juegos Es de Juego de error Y creo que aquí está la llave La llave Llave del esqueleto Pues bueno, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Espero que os vaya gustando Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao